En el mundo hay muchos desiertos, pero de todos ellos hay uno especial para mí, porque es el desierto de mi madre. Roberto, otra vez en el desierto. ¿Qué me lo iba a decir, eh? Casi diez años después. Pinto yo aquí, en Marruecos, en bicicleta de montaña por el desierto. Pero tú me has visto cuerpo de mountain biker o cosas de estas. Yo soy de carretera. Pues mira dónde estás ahora. Yo quería ir en un desierto contigo. No me quieres nada bien. Esta sensación hacía ya 30 años que no sentía. ¡Mira un fuga! La sorpresa fue que dos integrantes del equipo Asden se escaparon. Roberto Heras y Gustavo César Veloz. ¡Ese fuerte aplauso para el servidor! ¡Gustavo César Veloz! He venido por Nacho, que es la razón de todo esto. Vamos de once a cuantas aventuras ya, ¿no? Es que van con morocos. Están haciendo los más ricos son padres. El sal seis, el diez, mi cabeza de cárcel. Tengo que comentar que a mi madre siempre le pasan cosas. Y hay que luchar. Y tú eres la que luchas todos los días con tu familia para tirar adelante. Y nosotros estamos debajo empujando para que tú puedas luchar. Claro, es que el Nacho ahora es... ¡Hala! Me está ayudando Roberto Heras, que ha ganado cuatro veces la Vuelta a España. Me está ayudando el perico, que mira lo que está ahí. Y la verdad es que ahora hubiéramos querido que hubiera venido a este desierto. Nunca he podido ir. Pero algún día, algún día. Algún día, ¿no? Algún día, dentro. Tienes que ir al hospital a mirarte la rodilla. Pero métemelo. Te lo prometo. Vale. La lucha por la enfermedad de Edén, la lucha por Nacho, la lucha de Asden, es esto. Unir fuerzas entre todos para llegar más lejos, ¿no? La verdad es que me siento ya como si esto fuese una familia y eso mola, mola mucho. Podemos dormir ya. Al final las cosas hay que hacerlas, Eva, de corazón. Contento por estar aquí. Contento por ayudar. Contagias. Has creado un gran equipo y yo estoy feliz de ser parte de ese equipo. Yo estoy encantado. Y si yo no estoy en condiciones, pues estáis vosotros, ¿no? Para que podamos conseguir entre todos algo mejor.